Vamos a empezar. ¡Vamos! Cuando estoy nervioso, o si me siento bien, voy a ir a un poco a la tienda, y a otro lado, voy a ir a otro lado. Es un poco sexy. Sexy, fráulico, sí, poder. Prácticamente por accidente empecé esto porque una vez olvidé mi música y tenía música que me gustaba bailar, la puse, empecé a improvisar durante una hora, bastante joven, estaba yo con 16 años y la gente empezó a sudar, la gente se empezó a sonreír, la gente la empezó a pasar bien, no hice coreografías, era algo muy sencillo, muy básico, lo más esencial, básico. El mundo de los aeróbicos empezó a ser productos para gente de aeróbicos, que es el 10% de la población, nosotros hicimos un producto para la gente que odia a los aeróbicos. El Zumba es muy bueno aquí en Holanda, porque empezó como dos años pasados y no hay Zumba aquí, yo lo veo por el televisor y yo pienso que yo tengo que traer esto a Holanda. Entonces me fui para América, buscaron Zumba, encontraron con los gente de Zumba, Beto y llevaron aquí y los gente en Holanda se gustó mucho. Genieten, gewoon genieten, lekker meedoen, en het maakt niet uit of je nou helemaal zwaar meedoet of gewoon lekker in het begin, op je eigen tempo, iedereen kan het volgen, dat is gewoon heerlijk. Heeft iets verandering in jullie leven op het moment dat jullie Zumba dansen? Ja, dat zeker. De broeken worden veel te groot. Ja. Dat kan me best voorstellen, omdat mannen denken van ja, dit is allemaal een vrouw dansen, en veel mannen niet kan goed bewegen, en bij Zumba moet je je hip bewegen, moet je een beetje dat en jou hebben, maar je kan het best leren. Ja. 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 tiene confianza con lo mismo, puede salir a invitar a una mujer a bailar, es relaciones públicas, es como aprender a comer. Quizás ahí esté la fórmula para que el hombre también se enganche. Claro, claro, los invito, necesito ayuda, necesitamos ayuda, mucha mujer.